Buenas tardes señores, venimos a darle otra pegadilla con anzuelo puro anzuelo, linea de mano ahorita señores las parrallas están guardadas viene Lalo, Chapulín, Román y yo vamos a darle una pegadilla a ver si es más emocionante con anzuelo la pesca señores, una chulada a ver si pegan, ahora si me traje la báscula por ahí me dio un comentario que éramos exageradillos en los pesos me la traje a ver si de repente pega una o dos para pesarlas en cuanto salgan señores, ahí estamos ya trae una, mira Román ahí viene la primera a ver a ver deja ver a ver si no se va a ver que tanta pelea está mira, y saliendo Lalo la voy a pesar, aquí traigo la báscula a ver que tal está esta a ver más a ver, venga que chula ¿posiste dos anzuelos? ¿vale? ¿posiste dos anzuelos? sí, tengo dos líneas, ahí mira deja ver a ver a qué hora se rinde en la mérdida si quiere a ver si no se va parece como que ya se va a rendir pero nada oiga, me preguntaba un camarada en un comentario que por qué le aflojaba hilo y no la regresaba es como un tipo, si trajera la caña como un tipo clutch si le doy el jalón para sacar la recio se revienta el hilo o se le revienta la jeta y se van entonces más o menos cansarlas mira y esta nomás no ahí viene, ahí viene mira, esta esta pesa dos y medio más o menos deja ver a ver con cuánto le vas a poner ¿cuánto le vas a poner? de una vez aquí está aquí está a ver esto es una vez? eh, nomás vente para acá a ver vamos a ver ahí kilogramos, mira dos de dos doscientos a dos y medio bastante ego a ver ¿cuánto? dos 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 y medio dos y medio, mira ahí está dos kilos y medio ahí está, señores ahí está, mira dos y medio ahí está la primera ahí conforme van saliendo la vamos pesando ojalá Dios quiera y pegue una de esas de las de de cuatro kilitos y aquí se las pesamos ahí está aquí no hay chapusa, señores ahí estamos, gracias y señores Román ya atoró la de él a ver a ver a ver si no se te va ocupa no ocupa de arrímate más al agua ¿no? o ahí la haces al tiro no te lo enredes en las manos Román, es un error ocupa ocupa de darle hilo te lo enredes en los dedos si te lo enredes en los dedos corta está fuertecita no te lo enredes así Román velo dejando en el suelo estíralo y déjalo en el suelo porque te lo enredes en los dedos si un tirón que se ve y te vas a quedar sin dedos de por si los tienes chocos jajaja no sé por qué te salieron así dale dale hilo así con los mismos dedos ¿verdad? como enclochando ahí viene ya ya estuvo ya estuvo ahí está perrona la mendiga déjame traigo la báscula ah no pues aquí la traigo mira ten de una vez a ver si no se va a la hora de empezar a ver más arriba párate ¿no? a ver ah va a pesar el cruz igual que aquella más o menos ahí está en ceros ahí está suéltalo suéltalo mira esta pesa 2 180 170 poquitito menos poquitito menos chapulín ahorita saca una muy perrona por allá no es que anda muy lejos y y en lo que llego hasta allá o se le va o o la saca pero ahí está ir a cero y van 3 señores nosotros una Román una yo y otro el chapulín bien señores ya toro otra Román párate Román para que puedas trabajarla bien ahí está dale hilo un poquito como que te rima un poquito más al agua para que puedas otra mira Román fíjate como se juega el hilo de para que no se te vaya nunca te lo enredes en los dedos mira déjalo libre si da un jalón cuacha mira si la ves mira creo que es la que se me fue yo creo si mira si da un jalón déjala mira que se vaya al contrario que no le atore nada a ver mira para poderla alcanzar mira si ahí le doy el estirón ahí trueno el hilo yo también que se vaya que se vaya no pasa nada es que no se suelta si trata si se mira como ahí un árbol así pues sí trata de de que no se retorno así y viene y viene y hay no 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 eso le da eso no te lo enredas todo así no esto se los lleva por favor mira libre vamos un poquito más de dos y medio 2.700 2.765 vengo llegando aquí con el chapulín vamos a pesar la que sacó él está sobre los dos y medio más o menos él la tiene persogada esta es la peor de chapulín ahí está en cero 2.800 2.792 ahí está bueno según eso verdad ya está pero perdona Lolo se siente el tirón ya sabe que está mantiene en el hilo hasta parece que está atorada mira chapulín esta esta que traigo aquí esta sí sin equivocarme le anda pegando a los tres esta sí le anda pegando está pegando fuerte si esta está se está estirando así le anda pegando a los tres kilómetros mira si no se va entre las ramas ya está buena chapulín lo voy a dar de enredártelo en los dedos mira con los mismos dedos lo vas a enclosar mira le vas salteando más o menos ¿cómo se llama ese morro? Lalo 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 ¿qué onda? eh ese de blanquito yo estaba así le anda pegando a los tres a ver ¿qué es? aquí le anda pegando ¿qué es? tengo dos kilómetros ¿qué es el kilómetro? ¿qué es el kilómetro? ¿qué es el kilómetro? ahí está saliendo yo no sé el kilómetro eh esta se vea que está más grande que de ella mira 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 aquí está a ver ya se fue más para allá eso es está feita mira 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 esta sí quiere pelear a ver quién se canta primero no yo tengo que ir hasta mañana jejejeje mira mira ¿Quieres sacarla Lalo? ¿eh? ¿Quieres sacarla? no y luego se me pela no pero eres uno de 500 No, no me pierdas. No, quieres calales? No! Mira hay un jalón de mágico y se... No, ahorita se me atronó a mi la... para darle un jalóncillo. Es que es nada más ir a con los puros dedos. Enclóchalo y como vayas pidiendo... ¿Tienes los aflojas ahí? Como vayas pidiendo no tienes que... darle jalón redes hasta que se cante, mira. Ahí viene solita y la aire. mira que le pusieron pilas de laduras a el y así no se revienta aguas que tú también te vas en el puro pellejo por eso jalaba más fuerte y la pesa como dos y medio más que venia enganchada un poquito más a ver ahí está en serio si va a dar como unos dos y medio cuanto ¿Cuánto? ¿Cuánto dio? 2.39 2.395 No es que venía enganchada acá, pero dábamos fuerte los tirones No va a salir ni una de los tres y medio, Chapolin ¿Verdad? Ahí está la chiquita Mira, échale a la que viene aquí Mira ¿Sabes qué? Esta también le llega a los tres kilos Sí Sí, sí Así Ahí está la pesada Deja ver a ver si se ve aquí Y a ver si se ve ahí Mira los repoletones Es que es la de esta rera se lo da Sí Vaya Mira Mira ¡Uh! ¡Oh! Mira, hasta parece como que se atórala Mira 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 la línea Es que le llega a los tres a esta Avísame que sí le llega también, eh A ver, deja ver si sale la pesamos Y si no, no nos quedamos pegando Yo no diría de dónde traigo amarrar el hilo De la pata Mira Mira No te notas Dejame Lo malo que se vaya a clavar allá la A la línea de esa Ahí ¿Qué dura es esta, eh? Mira Dura para salir Tira esta otra Lalo que tal eh Verronona que chulas están estas donde se ve donde se ve la orilla se ve la báscula bueno ahorita la pesa ahora se va a caer ahorita la pesamos deja la aguanta ¿cuál es la aguanta? ¿cuál es la aguanta? mira la Lalo mira no es que respira mucho el hilo lo traigo amarrado la pata a ver si no me lleva ay caray es muy bonito mira es muy bonito ay no se hace todo como ojalá no a chine esta no cabello esto es bonito si está lanzagando el chapuñito hasta parece como que traigo una vaca gente chula gente bonita ¿cuál es la vaca? no no si dice la vaca hágase vaca vengase ya viene cansadita vengase vengase chula esta es rumen mande si voy por la vaca ahí está ahí está ahí está si les pega los tres está yo pinche que se que se les pega dos ochocientos ochenta ahí está no se están pegándole los tres aquí otra es el más grande aquí otra es el más grande mira 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 el chalupín ahí viene la otra esa cerrona esta mira ya la viste está chiquita mira no la viste neta o te haces el que no ve es sin la neta jajaja jajaja ahhh menga che conchu menga che mira mira se acabó todo el hilo mira hasta que se acabó todo yo tiro pensé que se iba a reventar lo había metido todo el hilo por favor si se lo acaban si ya que hace ya no puedes soltarle más hay que irle más o menos apretando el hilo hasta aquí a ver si la puedes hacer se da la vuelta ya dándose la vuelta que dice no güey jose ya se cansó no 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 ese regresó otra de a tres esta es la báscula si otra de a tres ah que tan suelito bueno déjala pasamos cero aquí no se va mira ceros mira tres ahí están los tres kilómetros dos nuevecientos cincuenta tres kilos tres kilómetros le faltaron cincuenta gramos cincuenta gramos ni los pago ni los cobro ese ahí queda ahí está el grito el grito como el grito el grito papá ahí está sí hay manera que se pelara está como en las lobinas y los señores el chapulillo todo otra Y se cree ¿Está perronona? Nomás al tiro, al tiro ahí con el Con el jalón Para que no te vaya a tronar ¿Es algo del 50? ¿Tres hilos del 50? No, no, no ¿Quieres que arrime la camioneta Para su gala? Ahí verás No, no, si viene bien enganchada A ningún lado va No, con ese hilo Olvídate No, no, no ¡Lalo! ¿Qué haces Lalo? No, no, una chulada ¿Eh? Mira Ah, pesado No, no, no Están perronas Mira, mira Es acá ahí lodo Mira No, no, si Agarras una de esas mendias Y pareces que le hagas una vaca Mira ¿Eh? ¿Sabes qué más? A ver, ahorita le vamos a pesar, eh A mí no me gusta para que llegue a los tres A mí sí Ah, ya se miró bien Ah, a ver, nada Pesa como dos 200 A ver Ah, aquí está la báscula ¿Eh? No, hasta dónde chingás iba No, mira Mira, están saltados de los dos estos A ver, ahí tú Pésame Pésame A ver, Román A ver si eso así la echas por fuera Mira, no No, no, pero no le aflojes tanto, Román Entonces de apretar el hilo con los dedos Ajá Y vele aflojando en cuanto se vaya yendo Te da cuenta de como que así mero Como que la neutralizas Y en cuanto ves que ya no estira mucho Estírale para atrás Porque ya está un palo ¿Sí lo ves? Mira, Chapulín Ahí viene, ahí viene Así mero, así mero Nomás no le atores de un hidalgo De este, de un tope No le pongas un tope Que se vaya yendo Y vele apretando con los dedos Así mero, papá Así mero Ya no te regreses No, ya Pero agáchate para que la agarres Ya no, es que perro me está ¿Cuál llevas ya, dos? Está ahí, fea Dos ¿Cuántos se te han ido? ¿Eh? ¿Cuántos se te han ido? Un mes Ajá Un buen Ahí está ¿Y qué puedo hacer? ¿Eh? Deja ahora irse Deja, Ira Deja a los de esa pelea Corre Esto no nada Corre Mira, Lalo Mira, Lalo La trompuda Aquí hay militares a primeras en el desahogadero ¿A las ocho? ¿A las ocho? Sí Mira ¿A las ocho? A las ocho ochenta Cuando se jalan para allá Cuando se jalan para allá Mira Afloja Sigue Nomás con los dedos Aprisa El hilo El hilo más o menos O sea No se quede para reventar Y luego van Y luego como que se jalan Se dan las vueltas Y los aventajos para acá Mira los de movimientos No, está ahí ¿Quieres de chala? ¿Enseñáse? Oh, traes uno de aquí mismo No, mira Mira Nomás sale así Nomás no aprietes el hilo al Este Nomás déjala que se vaya Y luego Con la mano derecha Se mantendrá Nomás no lo enredes En tus dedos No, te cortas como yo Hasta que No, estirale Es que No, le vas apretando Con el dedo Haz de cuenta Con la mano derecha Le aprietas Depende El El salón Tú mismo vas sin que Ahí va, ahí va Si ocupa hilo Dale O sea Nomás no le sueltes Que se vaya lo que quiera Con la mano Le vas apretando Y te crees Ahí viene, ahí viene Mira A pesar de la lolo saliendo A ver A ver Vamos a ver Mira, ahí están ceros A ver ¿Cuánto crees que Unos 3 kilos? Esta pesa 3 kilos Esta si le llega A ver Déjala Suéltale Suéltale Ahí está Este es cero Los 3 kilos 3 kilos 3.1 3.100 3.100 3 kilos 100 gramos Eh, que lalo Andas caído Ya, ya grabaste Ya, no, no Ya, tú eras Fíjula Ni queda Ni respeto Otra 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 Ya se vio el remolino. Esa si se mueve. Rápido. Yo creo que hay que pelar gallo. Es hora. La del estribo. Estribo? No, estribo. No entiendo. A ver, escúlpale el agua a ver que trae. El agua la estas tomando. A ver que cual es. Esa es la misma. No se me hace muy normal. Ya no quieres reunirse esta. Vente, vente, vente. Oh, oh. Bien. 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 Si o no? No, no, ahí anda. Pero no quieres salir. Que quieres que haga? A ver, escúlale. A ver si. Toma, ven. Vengase. 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 Vengase bonita. Mira, mira, mira. Estas tirando ya conmigo. Ah, eh. A ver. Mira, esta picando ya. A ver chapu, ven. Agarra aquel, mira. Esta picando ya conmigo. Ya se fue. Allá, mira. Mira. El del bote aquí. Ahí mero. Ahorita estaba estirándose. Sí. Y se enredó con la. Ahí está. Sí. Sí. Sí la trae. Acá traemos otra. Sí. Mira, mira. Ah, Simón. Está pegada. Las dos al mismo tiempo. Mira. Esa ya salió. Sí. A ver. Vamos a ver la otra. A ver. A ver. A ver si no me revienta. Mira. Está muy bien. Sí. No. Ahí nomás. Mira. 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 A ver. 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 Mira. Esa es la última. Ja 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 já ja ja. E节꺼, estábamos. Só, es, ées. Esta es así. Tira el Romulín y tira. Ferrona eh. Aaaaah. Es que no. Mira. Esta está remulinando aquí o qué onda? Más la misma no se trae motor de 8 cilindros esa. Eieta está en el carburador. Sí. Es 4 exp 4. A ver esa pa. Bárla. Más la misma. Puro macho Puro macho como el chapulil Al menos igual de grato Viene, viene, viene No quieres? Quieres? No, estos son los de tu lado Mira Viene, esta cansando No, que esta cansando Esta cansándome pero a mi Jajajajaj Mira No mas te ve No mas te ve No mas te ve como que se asusta Es el Choris man No mas lo ve y se regresa verdad Mira Ese esta chido Lo veo un garrotazo Jajajaj Éselo para afuera Ahorita lo arreglo Aca esa Mira adelante A ver con esta Mira mira Ponemos esta de garnada A ver mira Mira Aca Aca no Ay Ya saque otra Jajajaj La saque Estan igual no? Esta el mismo pelo? No esta mas grande esta La que acaba de salir ahorita? Mira Esta mas grande si Mira Mira Ya fue todo señores se acabo la pesca por el dia de hora Esta picando de lujo pero Ya estuvo ya esta recio Luego nos pegan Luego nos pegan Te pegan Román No no que pasa Jajajaj Si la neta Ahi estamos señores Iran Una chulada de pesca Ahorita les enseño Los que Alcanzaron a salir Román saco dos Dos Chapulín Cuanta gastas tu? Dos Dos Bueno esta Una chulada de pesca Una chulada de pesca Una chulada de pesca Jajajaja ¿Otra neta? Una chulada de pesca Ok caray Eh Pues esta En este hilo salio El hilo era de Román Pero Román estaba grabando La chulada de pesca El chapulín Este Salió buena pila como quiera señores Ahi estamos Gracias No estamos bien no señores Ahi esta Nimo Un saludo